Amigos televidentes, muy buenos días, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad, esta vez desde la capital de los ecuatorianos. Iniciamos. Cinco ciudadanos extranjeros fueron detenidos por presunto robo a personas a mano armada en el centro histórico de Quito, según informó la Policía Nacional. Durante el operativo fueron decomisadas un arma de fuego y una motocicleta. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de estos cinco sujetos detenidos, quienes asaltaban, quienes robaban a mano armada en la capital de los ecuatorianos y utilizaban también esta motocicleta. Miren, a propósito de lo que hablábamos con Javier y Dome, ahí están las armas, armas de grueso calibre. ¿Por dónde entran las armas para estos grupos delincuenciales? Por las fronteras, señores. ¿De quién es la responsabilidad del control de las fronteras, señores de las Fuerzas Armadas? O sea, hay que decir las cosas como son. Cantidad de armas que están en manos de sujetos indiscrupulosos, de delincuentes, vienen, entran por las fronteras. Y más precisamente y más específicamente por la frontera sur. Entonces, hay que realizar un mejor control para que no ingresen estas armas. Porque se han descubierto y se han detectado varias bandas criminales, varias bandas que se dedican, como en este caso, a robos de aquí en la capital, y que están mejor armados que la propia policía. Entonces, por favor, algo hay que hacer. Bien, vamos a continuar. Seis personas que pertenecían a una presunta banda delictiva, que se dedicaba a robar domicilios, en este caso, en diferentes sectores de Quito, fue desarticulada por la Policía Nacional. Los uniformados, durante su intervención, lograron recuperar parte de los bienes sustraídos por los detenidos. Cuatro de ellos son hombres y dos mujeres. Posteriormente, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de este operativo, en el que se ha capturado a esta banda que se metía a las casas a robar. Es decir, no les importaba que estén los dueños, los propietarios de las casas. Estos se metían a la fuerza, sometían a los propietarios y se sustraían los bienes. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los delincuentes en este momento? Están conformando precisamente bandas con hombres, mujeres y también con menores de edad. Así están en este momento funcionando estos delincuentes. Bueno, y cada uno tiene su tarea, ¿no? A veces uno ve a una mujer que parece que no está haciendo nada, pero en algún momento forma parte de esta banda y está merodeando los alrededores de la casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que estar, como se dice, pilas en los exteriores del domicilio, porque ellos generalmente hacen un reconocimiento previo del lugar donde van a robar. Bien, por esta captura, pero hay que seguir trabajando y con más fuerza precisamente para eliminar este mal, esta lacra de las calles y, sobre todo, de estas bandas que se dedican a robar y a meterse a los domicilios, a meterse a los domicilios, decía yo, incluso con personas, con los propietarios de las viviendas en esos momentos. Ahí podemos ver entonces las imágenes de estos delincuentes. Ahora, habrá que esperar a ver qué hacen los señores jueces, porque ese es otro talón de Aquiles. La policía hace su trabajo y los jueces de la noche a la mañana los dejan libres o los ponen un grillete. Estos sujetos se sacan el grillete y se van. Así funciona la justicia en nuestro país. Y no hay quien le ponga el cascabel al gato. No hay quien ponga orden en este país. Hay una falta de liderazgo total para tomar decisiones. Bueno, en fin. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. No se vayan. Ocho de la mañana, 26 minutos. Seguimos con más noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. La empresa de transporte de pasajeros de Quito informó que se habilitó el nuevo y definitivo ingreso a la estación multimodal El Abrador, al norte de la ciudad, con el objeto de brindar mayor comodidad a los usuarios del sistema Trollebus, que serán parte de una futura integración con el metro. La nueva entrada se ubica en el edificio principal de la estación y su ingreso es por la avenida Amazonas y Logroño. Es decir, a unos 200 metros al sur del acceso provisional ubicado en la avenida Amazonas de Isaac Albenis, el mismo que será cerrado definitivamente. Que este acceso cuenta con las facilidades de accesibilidad para los usuarios como señal ética, horizontal y vertical, así como la semaforización, cruces correspondientes de iluminación de alumbrado público. La estación multimodal El Abrador es una de las más importantes del sistema integrado de transporte municipal. En la actualidad es utilizada por cerca de 22 mil personas diariamente. Ahí están entonces las imágenes sobre precisamente la habilitación de este nuevo acceso a la estación de El Abrador. Y el ECU 911 lanzó la campaña Rompe el Silencio, una iniciativa con un enfoque intercultural e intergeneracional que hace un llamado a la acción a la población para que genere conciencia sobre la problemática que se vincula con la violencia intrafamiliar. Esta incluye mensajes dirigidos a visibilizar este tipo de agresiones, apoyar para prevenirlas y a unar esfuerzos en la lucha para evitar el incremento de estas estadísticas. En lo que va del año se ha contabilizado 84 mil 958 alertas de violencia intrafamiliar a escala nacional. El personal operativo del ECU 911 habría recibido llamadas de mujeres escondidas en clósetes o de niños que se comunican porque sus madres o sus padres son víctimas de agresión psicológica, sexual o física. Desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 formamos parte de un acuerdo por la no violencia. Un compromiso adquirido desde que la Central de Emergencias de Ecuadoriana inició sus operaciones. Desde los 17 centros ECU 911 a escala nacional, nuestros evaluadores de llamada y videovigilancia se preparan permanentemente para atender los casos de violencia de género e intrafamiliar de una manera prioritaria con calidez y calidad. Hoy, más que nunca, es momento de unar esfuerzos para que la violencia de todo tipo sea erradicada de nuestra sociedad. Si vives en un ambiente de amenazas, gritos, acoso o golpes, pide ayuda. Llama al 911. Recuerda, una llamada puede salvar tu vida. Hay que perder el miedo definitivamente. Imagínense, imagínense ustedes, 84 mil 958 alertas de violencia intrafamiliar a escala nacional en lo que va del año recibido del ECU 911. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestra familia? Hay que perder el miedo, señores. Hay que denunciar porque esto no puede continuar. No caigamos en lo que pasó en la escuela de policía donde escucharon a una mujer gritar desesperada pidiendo auxilio y varios policías, oficiales, cadetes, cerraron los oídos y cerraron los ojos. Ah, es que es un problema de pareja. O sea, que le mate entonces. Porque es un problema de pareja. Qué mente más reducida. Hay que cambiar eso, señores. Bien, aquí nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Felicidades. Buenos días.